Hola a todos, bienvenidos, dar las gracias ante todo a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia, traemos a Matic en gráfico mensual, está positivo, positivo, pero bueno, volveremos a hacer un recorte, volveremos a la senda bajista, a no tardar. En este momento estamos en gráfico mensual, todavía seguimos en gráfico que nos marca direccionalidad bajista, el volumen no es importante en referencia a los volúmenes anteriores, que si tuvimos un volumen importante y lanzó un valor a ganar altura, llegando a esos 2 dólares con 82, 2 dólares 92 y de momento seguimos en esa senda bajista, aunque el valor intenta salir por la parte alta de la tendencia bajista que tenemos ahí dibujada. Vayamos a verlo en semanal y veremos el Concord, no he dicho nada, pero sigue marcando direccionalidad bajista. En semanal estamos en esa senda que estamos saliendo de esa tendencia bajista muy importante, llevamos ahí dos semanas, que el valor ha demostrado una fortaleza por encima de lo normal con el tema de la noticia de que Disney lo ha contratado o Disney va a entrar o ha contratado Matic para que le haga cosas, eso es lo importante. Y bien, el valor ha ganado altura, hemos salido de esa tendencia, ese letargo, esa negatividad y bueno, cuando pierda altura son precios para ir entrando, tomando posición en el valor porque ya ha determinado dónde está el suelo, que hizo el punto de impresión aquí. Matic en 0,31 dijo este es el mínimo de este año y a partir de ahí emprendo un escenario alcista. Es lo que ha hecho, ahora le queda volver a caer, venir a testear o acercarse más que testear el suelo, que ya enseñaría mucha debilidad si testeas el suelo, pero acercarse, acercarse a ese suelo que tiene ahí en 0,31 igual se queda en 0,40 y a partir de ahí emprende un escenario francamente alcista. De momento, el Matic nos marca, ya lleva seis o siete semanas que nos marca direccionalidad alcista, ya ha entrado por encima de cero y ya ha confirmado esa direccionalidad totalmente alcista. Veremos las medias, las medias se están cozando en esta semana confirmando direccionalidad alcista. Estamos en direccionalidad alcista, el ADX se está desplazando hacia abajo, también demostrando direccionalidad alcista. En este momento ya el ADX solo está en 23, ya no tiene fuerza, esta vela no va a ser muy larga, pienso yo que va a empezar a perder altura y a la semana que viene perderemos altura para acercarnos al suelo que tenemos ahí. El Concord nos marca también direccionalidad alcista y lleva tres semanas donde los tiburones, las manos fuertes, están entrando en el valor y han tomado posiciones. A partir de ahí entramos en un escenario diferente, pero hay que dejarlo caer para el que quiera entrar, pues entrar en posiciones mucho más económicas y a partir de ahí el valor emprenderá ese escenario alcista. Veremos cuántas semanas o meses le quedan de escenario de caída para emprender ese escenario alcista que emprenderá con toda probabilidad en los meses venideros. Bien, no es un consejo de inversión, simplemente es mi opinión y eso es lo que yo pienso que va a hacer. Bien, en diario lo vemos clarísimamente, el valor ha tomado altura cuando tocó la línea, la línea, la línea, vamos a quitar el volumen, así lo veréis mejor. La línea de tendencia, la línea de tendencia, aquí el indicador, en el momento que tocó la línea de tendencia, el indicador se puso en venta, era evidente, todos veíamos lo mismo, hasta el indicador veía, bueno, hay que ponerse en venta, en venta, en venta, en venta y en el momento que cruzó el valor o el activo, en el momento que cruzó la línea de tendencia, dijo hay que cancelar la posición de venta. De momento, el indicador circles no se ha puesto en compra, porque sabe lo mismo que nosotros, que va a caer. El valor se va a caer, va a perder altura, vendrá a buscar la línea de tendencia, incluso más adelante y a partir de ahí punto de entrada, punto de inflexión y para arriba. Bien, el Concord nos marca todavía direccionalidad alcista, es verdad que los pececillos ya van comprando ahí con fuerza y con ganas, que la noticia les ha gustado, pero bueno, vamos a perder altura, de momento ya lleva dos velitas, dos velitas, las manos fuertes saliendo del valor muy levemente, pero están saliendo y en los próximos días iremos incrementando esas ventas de las manos fuertes con toda probabilidad y el Concord entrará en un escenario bajista, que de momento es alcista. El MACD empieza un patrón bajista y el ADX sigue ganando altura, ganando fuerza para dar sentido y valor a esa caída. Veremos al final si se cae con fuerza o va cayendo paulatinamente. Con la fuerza que tiene de aquí se puede caer con mucha fuerza, con mucha violencia, así que con cuidado. Bien, el gráfico de profundidad, tenemos posiciones de órdenes de compra y venta por la parte de arriba a tope, por la parte de abajo lo mismo. Tenemos 1.800.000 puestos en 0.77 que va a llegar, que va a llegar a esa posición en el transcurso de días o semanas. Tenemos en 0.80, 665.000 monedas a la compra y ya el valor estamos en 0.86, 0.86, ahí en 0.86 tenemos 217, 0.85, 323. Por la parte de arriba tenemos posiciones de venta, que teníamos posición de venta muy importante y la han quitado, que eran en un dólar, en un dólar teníamos 526.000. Bueno, tenemos 526.000, había 877 y a partir de ahí 334, 280.319 posiciones importantes, 468.000 en 0.95, 5 y ya más cercano 284.000 monedas en 0.93. Es decir, que las posiciones por la parte de arriba son importantes de venta y por la parte de abajo también. También se están poniendo posiciones importantes. Tenemos ahí una importante de 616.000 en 0.60 que cree que puede seguir cayendo hasta ahí. Otra que está en 0.50 y es 839.000 monedas en 0.50. Vamos a ver si en 0.50 puede llegar esa posibilidad. Tiene posibilidades de llegar a 0.50 incluso. Incluso a 0.44. Veremos si al final cuál es el mínimo, que eso ya va a ser lo difícil en los próximos días. El mínimo no será 0.31, es que lo veo muy difícil, pero bueno. En los días venideros iremos viendo la altura que perderá. Igual las medias móviles lo paran en 0.57 y no traspasan las medias móviles y emprende ese escenario. Pero veremos el recorte hasta donde es posible que nos caiga el valor. En 0.50 hay posición importante ya de compra ahí. Y en 0.57 que hemos dicho, más arriba tenemos 0.60. Puede ser que la de 0.60 también lo pare. Lo iremos viendo con el día a día. Matic va a ser una buena inversión de cara al 2023 y lo suyo es empezar en el 2022. En las semanas venideras, incluso el mes que viene, porque es que el valor va a ser increíble. No es un consejo de inversión, pero sí es mi opinión. Vayamos a ver el número de seguidores de Twitter, un millón y medio, una comunidad muy importante y 465.241 holders en Etherscan y aumentando en 0.093, prácticamente un 0.1%. Bien, está todo dicho de Matic. Lo iremos siguiendo. La verdad que este se ha puesto el tema muy positivo. Hoy está cayendo un 6.57, pero bueno, el valor ha subido prácticamente un 200%. Del 0.31 llegó prácticamente al dólar a 0.96, ¿no? A 0.98. A 0.98 ha subido un 200%. Del 19 de junio hasta el 18 de julio, prácticamente en un mes, en menos de un mes, 29 días, 30 días a lo sumo, ha subido un 200%. Increíble, increíble el que se abría en la noticia y se metió ahí, pero al final te metes más alante, que también tuvo el que se metió aquí y tuvo la suerte de aguantar, la suerte más o la sabiduría de aguantar. Al final el valor emprendió lo más seguro que más de uno se metiera cuando rompió el canal bajista y a partir de ahí es el momento de salirse porque volverá a perder altura. Bien, está todo dicho de Matic, lo iremos viendo. Os deseo suerte con las inversiones, os ha gustado darle al like y si no estás suscrito, suscríbete.